Bueno, la última vez que me reía carcajada fue este fin de semana que pasó. Estaba en el cumpleaños de la hija de mi mejor amigo que cumplía un año. Y bueno, estábamos todos como que dicen familia. Me hicieron una tarima para yo cantar. Y ahí se subió mi sobrinita Luzmari. Resulta que yo no sabía que se sabían todas mis canciones. Y la cantaba a coro total con los otros niños del cumpleaños. Y bueno, eso para mí fue un motivo de risa, ¿no? Una risa muy grande me dio de verla tan chiquitita. Apenas tiene tres años y ya cogía su micrófono e interactuaba con la gente. Y la verdad que eso me dio mucha gracia. Bueno, yo cada Navidad me gusta escoger una familia o ya sea los niños de mi pueblo. Pero este año en particular les regalamos unas canastas de comida, les regalamos bicicleta, televisor a un niño que quedó huérfano. Él es de Guarare de las Tablas, vive con su abuela, pero su mamá se murió. Y bueno, hicimos esa obra entre mis amigas, mis amigos de allá de las Tablas. Y les regalamos bolsas de comida, una computadora, les regalamos un televisor. La verdad fue algo muy emotivo para nosotros. Bueno, objeto no, me recuerda a mi infancia algo de olor. Un olor que, bueno, este fin de semana también estaba por allá por el interior. Cuando yo camino para las Tablas en mi infancia, siempre había un trayecto que olía a las vacas cuando las van a ordeñar. Entonces, ese olor lo sentí este fin de semana que estaba por allá y me recuerde tanto a mi infancia cuando iba para el colegio. La verdad fue algo bien bonito también.